Gracias por ver el video 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 ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! 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 ¡Quien te deseo! ¡Diga, diga! ¡Diga, diga! ¡Diga, diga! ¡Diga, diga! ¡Diga, diga, diga! ¡Diga, diga, diga! ¡Vamos, y acá! 3 a 0 vamos, regonos. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Tú? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Ataquear! ¡Ataquear, eh! ¡Dale, Badanato! ¡Dale, Mateo! ¡Dale, Cachi ahora! ¡Dale, Cachi! ¡Dale, Cachi! ¡Dale, Toto! ¡Dale, ahora! ¡Campiá, cambiá! ¡Vá con el 8! ¡Dale, arriba! ¡Mátalo! ¡Síbalo! ¡Síbalo! ¡Aguantelo! ¡Vamos, Cachi! ¡Circular! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Subo, subo, subo! ¡Subo! ¡Muy va, Cachi! ¡Aguantín! ¡Corran! ¡Aguantín! ¡Aguantín! ¡Bien! 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 ¡ jets RCérer! ¡Aguantín! ¡Malo! ¡Ah! ¡Aguantín! ¡Vamos! ¡En la última! ¡Gracias! ¡Gracias!